Así es, aquí en la ciudad de Santa Cruz estamos haciendo las acciones respectivas de control y verificación de los precios de los alimentos más importantes, ¿no? Pero hemos evidenciado que hay suficiente producción de la carne de res, carne de cerdo, también carne de pollo y huevo que están vendiendo las caseritas. Sin embargo, con relación a la carne de pollo y del huevo hemos evidenciado un incremento según lo que atestiguan los caseritas vendedores en este mercado. Y les hemos preguntado qué es lo que estaría pasando, porque bueno, nosotros hemos tenido reunión con los productores de huevo y sinceramente ellos dicen que no han tenido ninguna afectación con relación al normal abastecimiento de este producto. Sin embargo, sí, con relación a los costos de producción, pero también las caseritas nos dicen que aquí el que ha hecho subir también es el intermediario o el mayorista. Nosotros estimamos que eso se tiene que ir a regularización en función de que haya normal producción también de este producto. En Santa Cruz no debería haber aquello porque creemos que la afectación ha sido por el gripe aviar, pero en Santa Cruz no hubo esa afectación. Ha habido en Cochabamba y por tanto, este abastecimiento debería ser normal. Esperemos que se vaya regularizando, como reitero, de manera normal rápidamente. Nosotros estamos verificando que haya el normal abastecimiento, existe suficiente producción. Otros alimentos también de la canasta familiar de la misma forma, en caso del pan, por ejemplo, están normal los precios y también existe suficiente producción. Y no hay que alarmar y no hay que alertar mucho a la población cruceña y lamentablemente en algunos comunicados que salen de algunos medios de comunicación quieren crear zozobra y alarma a la población cuando existe suficiente producción.